Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va para México, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. Van para México al diálogo con la oposición extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos. Vamos a dialogar con la oposición pitiyanqui, proyanqui, con los esclavos del gobierno de Estados Unidos. Vamos a dialogar. Hay que dialogar hasta con el diablo. Claro que vamos a dialogar con el diablo. Vamos con la cruz, con el agua bendita, con las bendiciones de Dios, creador del cielo y la tierra y nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino, el diálogo. Gracias al gobierno de Noruega. Gracias al presidente López Obrador y al canciller Mauricio Ebrard y a la Cancillería de México.